hola esta vez nos hablaron porque una máquina de hielo de la marca Hoshisaki se sigue congelando y congelando y ya están cansados de comprar hielo vienen le ajustan el termostato que es este aquí en esta sección y nada sigue igual sigue igual entonces lo que vamos a hacer vamos a instalarle un termostato electrónico si te interesa quédate conmigo empezamos por desactivar el interruptor eléctrico vamos a la sección de los controles y identificamos el 220 que viene siendo el café y el negro que vienen ahí atrás el blanco es neutral el control de temperatura este que traemos puede ser 120 o 220 vamos a alambrarlo y el control de temperatura que vamos a usar es este de la marca ramco y es el etc 111000-000 yo sé que se ven muchos alambres pero todos los compresores todas las máquinas Hoshisakis tienen un alambre café y un alambre negro esas son las corrientes usualmente el más grueso es el que es el voltaje que viene de allá del panal entonces identificamos el café va directamente al contactor magnético activa el compresor y el otro lado que viene siendo el alambre negro lo conectamos al relay del compresor en el número 5 para que no desconectes nada conectamos una línea estas bienes son 220 una a la 240 y la otra al común conectamos conectamos los cables están conectados en el termostato uno de ellos lo ponemos en el común que viene siendo este y en el otro en el NO que es normalmente abierto activamos el breaker vamos aquí el control ya se activó una vez que hayamos activado la máquina entonces aquí nos dice la temperatura vamos a set y estamos en fahrenheit y estamos a 34 aquí le subes le bajas pero yo le dejo a 34 fahrenheit para que en cuanto el sensor toque el hielo desactiven la máquina vamos a ser es la diferencia el diferencial que vienen siendo 5 c1 puede ser cooling o h1 que puede ser gilín pero ahorita lo vamos a usar en cooling o para que enfríe para que se active con la temperatura delay está 0 hasta 65 y una vez que pongamos esto vamos y activamos la máquina de hielo el sensor de la temperatura lo metemos acá en la caja por aquí está por aquí recuerda que si la máquina está bajo garantía no debes de conviarle controles que no van con lo que la compañía de la mac que hace que la fabricadora de la máquina de hielo recomienda yo compro estos porque estos los tienen cualquier lugar de refrigeración y si quebran el sensor es muy barato en cambio para agarrar el control de temperatura de la hoshisaki es un poco caro deja que esté caro que los tengan y listo y nos vemos en el siguiente vídeo